La elección por la gubernatura del Estado de México dio inicio esta mañana en donde más de 11 millones de mexiquenses acudirán a votar hasta las 18 horas. Marcando el inicio de los comicios, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México instaló la sesión permanente de la jornada electoral en punto de las 8 horas. Por su parte, los funcionarios de casilla desde las 7.30 horas iniciaron actividades con la instalación de urnas, mamparas y el conteo de boletas, a fin de tener todo listo para recibir a los 11.317.686 ciudadanos inscritos en la lista nominal. En total, se instalarán 18.605 casillas distribuidas en los 45 distritos electorales que agrupan los 125 municipios de la entidad. Se espera que antes de mediodía, los seis candidatos a la gubernatura mexiquense acudan a emitir su sufragio en el municipio y sección que les corresponde. Con información de Ashley Espinosa y Gerardo Avendaño e imágenes de José Luis Leone y Raúl Monroy, enviados, Notimex.